Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es mitad de semana, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz para las almas llamas gemelas en el aquí y ahora, mensaje para las almas llamas gemelas, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort. Te dicen, hay gente a tu alrededor, divina femenina, que hay gente a tu alrededor que te envidia, tal vez ya estás teniendo sueños con animales, rastreros, animales que no son de luz, tal vez te están dando las señales para que te cuides, te protejas y vuelvas a sonreír, es como no hagas caso de las cosas a tu alrededor. Divina femenina, cuando ustedes ya brillan, cuando ustedes ya traen abundancia por sí sola, cuando ustedes ya, es como si pasaran solecito así caminando y no miraras a nadie y todo mundo este, viéndote, ¿no?, como brillas. Me está llegando una canción del divino, creo que la canta Sofía Reyes y Dana Paola, donde dice que te quiere, que te ama, que te extraña, que te añora, pasan las noches cosas muy tristes sin ti, por si la quieres escuchar, tal vez eres tú también la que lo está extrañando, la que lo está añorando, la que sueña con volver a verlo, la que está soñando con, ya quiero que se manifieste aquí y ahora, la que quiere verlo como esa carita que iluminaba como el solecito, van a estar viendo muchos solecitos, eres como el sol de la playa, me está llegando, eres como un solecito de la playa donde tanto tú ves a tu divina como el divino te ve, mensaje para las almas llamacinelas en aquella hora, divina femenina, vas a estar un poco melancólica por el divino o si tienes la situación económica un poquito estancada. Mira, lo que yo te estaba diciendo, ahí está tu divino que te ama, que te añora, yo creo que ya no saco ninguna otra, a veces no tiene nada que ver las letras luego que traen, sino lo que te transmiten las cartas, lo que sientes, aquí está el amor más bonito, yo les estaba diciendo ayer o fuentier que iban a estar viendo doble cosa, ayer me tocó ver por la noche dos escarabajos chiquititos juntos y yo les había dicho en la mañana que iban a estar viendo como dos, 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 dos cosas iguales y cosas así. Aquí está el divino y la divina amándose, van a convivir, van a reencontrarse, van a abrazarse, regresa por justicia divina, regresa por destino, regresa para que vuelvas a ver esa sonrisa, él te vea también con esa sonrisa iluminado, iluminada, que te vea como wow, no te puedo olvidar, aún hay magia, aún hay chispa, aún hay amor, aún hay todo esto que sienten, la pasión, el amor, aquí va a haber mucha pasión cuando se abracen y se toquen, es como siento su piel en un besito, una caricia, van a sentir como wow, maripositas en su estómago y que así sea, van a estar viendo el número dos, vas a estar viendo once, once, vas a estar viendo cosas dobles, corazones, vas a estar viendo posiblemente muchos soles, van a ver muchos soles donde quiera, ayer les dije que iban a ver atardeceres y si me tocó también ver atardeceres, ya así sin querer en la tardecita y van a estar viendo como ese tipo de el sol o te va a llegar como tú eres como el sol, iluminas, cosas así, bueno me lo dejan en comentarios y bueno, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito. ¡Gracias!